Amante de la obra de Leonardo da Vinci, Julio Cortázar, Amado Nervo, María del Carmen Mondragón, entre otros, la artista visual Elisa Salas hace uso de la tecnología para expresar el dibujo y la poesía al mismo tiempo. Estoy presentando 10 nuevas obras que son alebrijes formados por poemas míos o en tres casos por poemas mexicanos que me gustan mucho. Uno es de Netzenitzahual Coyotl, otro es un tótem de Efraín Huerta y otro es de Amado Nervo. Es una opción a una experiencia porque parte de mi propuesta como artista es darle al caligrama un toque postmoderno y por eso mezclarlo con artes digitales, realidad aumentada y artes plásticas y gráficas. Son compositores que mueven hebras en mí, ya sea en cuanto a música porque tengo caligramas con El Cielito Lindo o con una obra de Schumann o ya sea con literatura. El capítulo 7 de Rayuela es mi favorito de este libro y por eso quise hacerle un homenaje con un sonograma. Muchos tienen en común que fueron los revolucionarios de las letras y que tuvieron un manifiesto sobre querer llevar las letras fuera de los libros y hacia la vida cotidiana. Una inquietud que brota ante la necesidad del ser humano de comunicarse en diversas formas y mantener la capacidad de asombro a flor de piel. Y lo que siempre me ha llamado la atención es esta necesidad del ser humano de contar historias y de cómo el lenguaje ha pasado de lo oral a lo escrito y toda la relación de nuestra imaginación con las figuras y con la palabra es algo que me apasiona muchísimo. A mí me gustaría despertar la curiosidad en el espectador. Yo creo que todos tenemos un niño interno y que lo más importante en la vida es no perder nuestra capacidad de asombro porque en el cuanto perdemos nuestra capacidad de extrañamiento nos empezamos a aburrir en la vida y ya no sabe igual. Exposición integrada por 13 piezas que dan vida gracias a herramientas digitales y que estarán al alcance del público hasta el 20 de junio en la Galería Espacio Copal en Oaxaca.